Yo soy el rey rodeando a los guardias Y hoy no me quedo sin pan Tal vez cuando llegue el ramadán ¡Y queda un rato! El rey a prueba de espadas ¡Qué horror! ¡Qué bestias son! Yo soy pobre pero un señor ¡Rafa! ¡Fresco! ¡Alco! ¡Atentos! A ver si ahora me alcanzan ¡Tierra cargas! ¡Y no bajas! ¡Pobre de Aladín! ¡Ha llegado el fin! ¿Dónde estará mi amigo Ambu? ¡Qué gran uja y pillo es este chico! ¡Ah, chica! Siempre haciendo el golpe en el bazar ¡Bueno! Yo le daba y bien en el hocico ¡Yo no soy así! ¡Tengo que vivir! ¡Solo un bocadillo no es mucho pedir! ¡No hay escaleras, ¿sabes? ¿Qué tal por aquí? ¿Y eso qué gracia a ti? El rey del buen camuflaje No hay quien me meta en prisión Quita, venga bien un callejón El rey y no un corderito El as que escapa al final Y creo que esto va a acabar muy mal ¡Alto! ¡Pillo! ¡Apú! ¡Frasco! Vamos a entendernos ¡Vuelve! Ven aquí, ojitos tiernos Yo no soy así Tengo que vivir No podéis dejarme ir ¡No! ¡Ay, señor! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No! ¿Juntos a la de tres? ¿Juntos a la de tres? Saltamos ¿Saltamos? ¿Por qué repites todo lo que digo? El palo ¡No te hecha a pedir la marchita! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Lo siento! ¡No importa hacer bien! ¡Vamos, sube! ¡No se muevan! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Tú! ¡Puedes hacerlo! ¡No! ¡No, no, no! ¡Vale! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Oh! ¡Bien hecho! Gracias El rey por las de emboscadas La ley me quiere atrapar Da igual, soy mucho más listo Son más, lo tengo previsto ¡Chao, chao! Tengo una salida Esta despedida Solo tengo que salvar ¡Solo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias!